Sí señor, Game Set Match, Game Set Match, la dupla ecuatoriana, Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar acaba de ganar en la primera ronda del Ecuador Open, gran triunfo de los ecuatorianos sobre Guri de Bielorrusia y Peng de China Taipei, así es, Gonzalo Escobar de Ecuador, Roberto Quiroz de Ecuador, quien logra hoy un doble triunfo, en la tarde que a todos en síndice y ahora en dobles, así que ya están en cuartos de final los ecuatorianos, el reporte que realizamos desde el Club Acaraldá, gracias al Surtax ponemos en el mundo de sus manos, Acuamarina, Hotel Tremanta, el carnaval, lo pasamos, en las playas Manavitas, Banco del Pacífico, oficiante Roberto Quiroz, Dunlop Yonex, las marcas, el tennis ecuatoriano, Barnard Hotel, su casa en Quito, tremendo triunfo de la dupla ecuatoriana, ya están en cuartos de final y nosotros seguimos en casetennis.tc en el Ecuador Open 2018.